¿Alguna vez mientras utilizas algún producto te pusiste a pensar a qué empresa pertenece? Pues aunque no lo creas, esto es importante. Según un estudio, son solo 10 empresas las que se encargan de darnos casi todo lo que consumimos. Mira, solo dos ejemplos. PepsiCo es dueño de Pepsi, 7-Up, Gatorade, Quaker, Lace, Doritos, Fritos, Pizza Hut, Ocean Spray y otros. Mientras que P&G es el dueño de Boss, Lacoste, Pantene, Head & Shoulders, Pampers, Gillette, Always, Secret, Oral-B, Duracell y muchos otros. Tú dirás, ¿y qué de malo tiene eso? Pues a esto se llama monopolio. Un monopolio se da cuando una empresa es la única que puede vender un producto o servicio. Ellos controlan los precios, la abundancia o escasez de sus productos. Pero principalmente utilizan su poder para comprar o hacer desaparecer a las pequeñas empresas que intentan hacer competencia. ¿Y tú qué piensas de todo esto?